Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos cambiamos al famosísimo juego Fruit Cocktail, mejor conocido como el juego de las fresitas amigos Vamos a ver que sale, no nos fue muy bien en el Rock Climber, pero pues esperemos en este se ponga bueno el asunto Hice un comentario en el cual pues les aclaraba o les dejaba algo que me está sucediendo De que me están mandando mensajes y me están quizás confundiendo con otra persona Quería nada más dejar claro que pues Moneditas Oficial solamente tiene un canal Este, se llama Moneditas Oficial, el que tiene la fresita amigos, así, esa fresita, ese soy yo Moneditas Oficial, ese es el único canal que yo manejo, no hay otro más Facebook, Twitter, no Twitter, no perdón, Facebook, Instagram y Youtube, son con los que andamos ahorita El TikTok pues está cancelado, pero el de la fresita, ese soy yo amigos, acá está otra fresita Ahí está, el que tiene la fresita de foto, de perfil, ese es Moneditas Oficial Aquí andamos a la orden amigos, quería dejar claro eso, de que solamente tengo un canal, no hay otro Y así solamente es el nombre, Moneditas Oficial Gracias por todo ese apoyo, acabo de ver que somos 14,400 amigos, gracias por todo ese apoyo Vamos por los 15,000 y si se pudiera, como no, por los 100,000 Queremos esa placa, espero y me apoyen y poder cumplir eso amigos Quiero llegar a los 100,000 para pedir la placa y compartírselas aquí a ustedes Vamos a ver que tal nos va, le jugaremos de apuesta máxima aquí en las fresitas Y pues vamos a darle amigos, a ver que sale, acompáñenme Eso es todo, ya recuperamos el tiro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Otro cuatro Eso es todo Vamos bien Ahí está para los que no creen que en ocasiones, Moneditas Oficial empieza a grabar y dicen Este, de seguro ya los tenía ahí en la pantalla y él los acomoda y que no sé qué Así de repente me sucede amigos, que empiezan a salir cartas chicas, las adivino O les atino, no sé cómo le gusten decir, pero me empieza a dar premios, ahorita no nos dio mucho porque era un premio chico Pero realmente así es cuando sucede amigos, de repente te empiezas a dar premios y los empiezas a doblar Y pues no siempre grabo verdad, siéndoles honestos no siempre grabo, hay ocasiones en las que pues realmente quiero jugar tranquilamente, quiero jugar a mi ritmo Probablemente jugar sin hablar, este, y juego y ya cuando me sale un buen premio es cuando digo, lo voy a compartir en el canal y es por eso que no lo ven O es obvio verdad, que no lo ven cuando lo estoy jugando porque empiezo a grabarlo después Es por ejemplo ahorita que empiezo a grabar y ya les comparto lo que me voy ganando Muchos se enojan porque hablo mucho pero realmente me gusta ser claro y transparente amigos Y compartir las cosas como son, no vamos a andar compartiendo puras ganancias, ahí como que monedita siempre gana, no, pérdidas y ganancias Eso es todo Ah y si no nos funcionó, cualquiera de las tres ganaba pero no era para nosotros Por ahí he leído un comentario donde me dice que me arriesga hasta el número 8, la verdad si me dan ganas Pero se me quita, no se crean, desde vez Bueno, después más que nada vamos a hacer un video así donde los arriesgamos un poco más ahí en el doblaje Eso es todo, eso está bueno Ahí por ejemplo nos estaríamos arriesgando, pudiéramos hacer 300 pesos o llevarnos cero Ya no nos alcanza amigos, vamos a ponerle un billetuco Van 800 más 1300 más 1000 pesos de Rock Climber Van 2300 ya amigos, necesitamos cuajarnos en un bonus Yo es lógico y como les he comentado nada nos garantiza que nos dé premio Pero si nos salta un bonus con, bueno cargadito pues nos va a ir bien Vámonos 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 ¡Gracias! Se nos fueron amigos los otros 500 pesitos A ver si nos recuperamos Ya va muy buen billete en los dos videos Se nos fue bastante amigos Pero no pasa nada En ocasiones se gana, en ocasiones se pierde Como les he comentado No me gustaría saber que ustedes juegan De la misma manera que yo Porque pues ya saben que a veces se gana A veces se pierde amigos Y pues no me gustaría saber que pierden Es por eso que comparto mis videos Para que se entretengan, se relajen Pasen un buen rato Y pues para que vean Que es lo que sucede si le juegas la apuesta máxima ¿Ganas o pierdes? Por ahí leí un comentario Donde me dio gusto Me dio gusto porque Este comentan Que no pueden salir a jugar a las maquinitas No sé cuál sea la razón Si está enfermo Si no lo dejen Los familiares O no sé Pero Dice que se entretiene con mis videos Gracias por todo ese apoyo Que bueno que les gustan Y les hago pasar un buen rato Y se fueron amigos Se fueron los 65 Así pasa cuando sucede Otra vez Se fueron Se fueron los poborreales Por ahí le hice una canción La verdad ya cuando le ingrese el billete Me puede Pero en ocasiones Si me he recuperado No crean Probablemente este sea el último Ya No les aseguro nada Ya ven que Siempre digo Este es el último Y le terminamos Echando más Eso es todo Eso está bueno Chequense nomás Sigue en 45 Pero pues no más chance Sigue en 45 Y no salió el bonus Amigos Para nada Ni por equivocación Este Este duero Este Este Algo bien Esa si me gusta Si me gusta que salga Este tipo de combinaciones Esperemos si nos salgan más En el transcurso del video Vamos a ver si hay oportunidad De doblar 1.8 No 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 Yo no me arriesgo La verdad 310 Perderlos así De la nada Pues no Se fueron Se fueron amigos Vamos a ponerle Un poquito más Ya para finalizar No lo quiero Ese sí Ese sí Ese también Vámonos Bonus Bonus Eso es todo 2.1 5.2 2.1 2.1 3.1 2.1 2.2 3.1 2.2 3.2 1.1 Y no quieren, no, ya de plano No, eso estuvo bueno No, eso estuvo bueno Parece ser que va agarrando ya agua Va agarrando agua a la nube, como dicen, ¿verdad? Y no van las resitas, no se ven, amigos Nada, no quiso soltar nada Y pues yo creo que este va a ser el último tiro, amigos Ya nomás me quedan 45 pesos Aquí finalizo el video, muchas gracias por todo su apoyo Espero que se encuentren muy bien Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Recuerden, único canal, único nombre Solamente un canal El de la fresita, ese soy yo, amigos Entonces, no se confundan Y pues aquí andamos a la orden Gracias por todo su apoyo Si son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban Gracias por esos 14,400 suscriptores Vamos por los 15 Y de los 15, nos vamos un poquito más arriba, amigos A ver si llegamos a los 100 Apóyenme, gracias Ah, nos dio otros tiritos Vamos a ver si Si nos funciona, amigos Yo pensé que me iba a dar las resitas, eh Por un momento dije El último tiro Y nos da las resitas Así nos vamos Adiós Espero que se encuentren muy bien Gracias por todo, todo su apoyo Chao